Bienvenidos a Trampolis, un podcast para entender el mundo actual, el gobierno de Donald Trump y sus implicancias para América Latina, con Cecilia Nahón desde Estados Unidos y Leandro Morgenfeld desde Argentina. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al tercer episodio de Trampolis, mirada internacional. Soy Leandro Morgenfeld y estoy con Cecilia Nahón. ¿Qué tal Cecilia? Hola Leandro, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, en este episodio vamos a dedicarlo a caracterizar la política económica del nuevo presidente de Estados Unidos. Vamos a analizar en el primer bloque cómo impacta esa política económica, esa orientación hacia el interior de Estados Unidos, con una entrevista muy interesante a Kathy Feingold, que es la representante del Departamento Internacional del AFLCO. Y en el segundo bloque vamos a caracterizar esa política exterior hacia afuera de Estados Unidos y cómo impacta fundamentalmente en nuestra América. Para eso tenemos tres interesantes entrevistas a economistas latinoamericanos, Claudio Katz, Francisco Cantamuto y José Gandarilla, con los cuales vamos a pensar las consecuencias para nuestra región de la política que está implementando Donald Trump. En este momento, empresas estadounidenses pagan impuestos a una de las tasas más altas del mundo. Mi equipo económico está desarrollando una histórica reforma fiscal que va a reducir los impuestos de nuestras empresas para que puedan competir y prosperar en cualquier parte y frente a cualquiera. Será un recorte sustancial. El primer presidente republicano, Abraham Lincoln, advirtió que abandonar las políticas protectoras del gobierno resultaría en la ruina de nuestro pueblo. Lincoln tenía razón y es hora de escuchar su consejo y sus palabras. Yo no voy a dejar que Estados Unidos y sus empresas y trabajadores sigan siendo víctimas de abusos. Esta noche también estoy haciéndole un llamado al Congreso para eliminar y reemplazar el Obamacare. Le pido a todos los demócratas y republicanos del Congreso a que trabajen con nosotros para salvar al país de este desastre del Obamacare que está haciendo impulsión. A menos de 100 días desde que asumió su gobierno, ya Donald Trump cosechó un fracaso muy rotundo, tanto por los cuestionamientos de derecha como por los cuestionamientos por izquierda. No logró cumplir con su promesa de campaña de reemplazar el Obamacare, el seguro de salud impuesto por Obama, por su propio Trumpcare, que fue una de sus grandes promesas. En general estamos viendo que el globo de Trump se está empezando a desinflar. Un presidente que asumió con una vocación de romper la parálisis de Washington, de romper con la política tradicional y de imponer su agenda a fuerza de liderazgo y de extorsión, en gran parte, no ha logrado cumplir con esta gran promesa y hay un momento de grandes batallas entre los lobbies y al interior de los partidos para ver cuánto de la agenda de Donald Trump en realidad va a poder avanzar en los próximos meses. Sí, el fracaso hace pocas semanas de Trump para reemplazar el Obamacare con su propio programa de salud. También abre otro gran interrogante que es la posibilidad de que pueda disciplinar al Partido Republicano. Se suponía que Trump tenía mayoría en ambas cámaras y esto era una fortaleza política y ahora estamos viendo que hay un partido republicano también muy dividido. Es un dato político clave, ¿no? Y en ese sentido ahora hay tres líneas principales, tres pilares en los cuales Trump está tratando de organizar su agenda económica. Son tres pilares con fuertes inconsistencias entre sí y que no terminan de quedar claros. Creo que la incertidumbre y los cuestionamientos respecto de que en la práctica va a poder implementar Trump de estos pilares están a la orden del día, pero me parece bueno tratar de ordenarlos y de sacar algo en limpio antes de pasar al análisis sobre cuál es la propuesta económica que tiene Trump. El primer pilar incluye medidas de corte ofertista. Es quizás donde hay más consenso al interior del Partido Republicano y lo que claramente ha avanzado más incluso hasta la fecha. Ahí se incluye, por una parte, la fuertísima liberalización y desregulación financiera. En este momento el gobierno de Trump está conformado por muchísimos funcionarios y exfuncionarios de Goldman Sachs. Se ha consolidado la puerta giratoria entre los bancos y el Tesoro de Estados Unidos con una gran presencia de Wall Street en las principales posiciones. Y ya se está avanzando en desmantelar la ley Dodd-Frank, que fue una regulación relativamente tibia pero positiva que se implementó durante la administración Obama para tratar de contener la ultra especulación del sector financiero y para ponerle un límite a las innovaciones permanentes de los bancos y de los fondos de inversión que generaron la burbuja inmobiliaria, que generaron la crisis del año 2008 y que ahora se están empezando a instalar nuevamente en Estados Unidos. Se va hacia una suerte de autorregulación del sistema financiero por el propio sistema financiero, ahora ya sentado directamente en el Tesoro y en la Casa Blanca. Perdóname, esto es un dato importante porque durante toda la campaña Trump acusó a Hillary Clinton de ser la candidata de Wall Street y sin embargo esta orientación claramente ha sido una mayor desregulación del sistema financiero. Efectivamente, Trump fue muy fuerte y crítico del establishment, pero como sabemos cuestionó principalmente al establishment político, a los políticos tradicionales, pero nunca abiertamente ni al establishment financiero y económico ni tampoco al establishment militar. Con lo cual en este proceso es donde vemos en un punto un Trump mucho más puro, dominado por Wall Street en el Tesoro y también en la Casa Blanca con asesores ex Goldman Sachs en posiciones muy relevantes. El otro elemento de estas medidas de corte ofertista es la reforma impositiva. En este momento este es el tema principal en la agenda, una de las grandes promesas de Trump de generar una reforma básicamente de reducción de impuestos a las corporaciones y a las clases altas, él dice también clases medias, con el objetivo de generar un boom de inversiones y un boom de consumo en Estados Unidos. Es sumamente complejo hacer reformas impositivas en Estados Unidos, es algo que pasa una vez en una generación, con lo cual realmente hay en este momento una disputa entre los diferentes sectores que se verían favorecidos por esta reforma, pero aún a pesar del fracaso del Obamacare, del reemplazo de Trump del Obamacare, hay una expectativa de que Trump va a poder avanzar en una reforma impositiva que beneficie a las grandes corporaciones y que genera, aunque sea en el corto plazo, a través de la teoría del derrame, un cierto impulso probablemente no sostenible en el tiempo, porque sabemos que la teoría del derrame tiende a aumentar la concentración y por lo tanto en definitiva a debilitar el consumo. Ahora, la contracara de esto tiene que ser un fuerte ajuste del gasto, porque al mismo tiempo está anunciando un aumento del presupuesto militar, ¿cómo va a compensar eso y no producir un mayor déficit fiscal? Hace varios años que Estados Unidos viene profundizando su déficit fiscal y aumentando su deuda pública hasta niveles históricos. Hace pocos años ya superó el 100% del PBI de Estados Unidos y recordemos durante la administración Obama, en varias oportunidades hubo una tensión con el Congreso porque el gobierno varias veces superó la cota máxima del endeudamiento público a la cual estaba autorizada. Bueno, los republicanos suelen ser muy ortodoxos y muy críticos del déficit fiscal cuando están en la oposición, pero no han tenido problema en aumentar y profundizar el déficit fiscal cuando están en el gobierno. Ronald Reagan es sin duda un ejemplo de eso, también Bush generó un aumento del déficit fiscal y el déficit fiscal ha sido una constante en Estados Unidos en las últimas décadas. En el siglo XX, Estados Unidos tuvo déficit durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Depresión, durante la Segunda Guerra Mundial y desde 1960, tanto en años de paz como de guerra, siempre hubo un déficit fiscal negativo. La pregunta es el tamaño de ese déficit fiscal, pero no parece tener los republicanos y Trump mayor problema en impulsar el gasto en defensa y en llevar adelante un fuerte impulso en la inversión en infraestructura como un segundo pilar de este plan económico. El primero es ofertista, es desregulación, es liberalización, también la liberalización y el desmantelimiento de las regulaciones ambientales como para poder favorecer a la industria petrolera, que también está representada en el gobierno. No nos olvidemos que el secretario de Estado es el ex CEO de ExxonMobil. Entonces, en complemento a estas medidas ofertistas, el segundo pilar son medidas de impulso a la demanda. Mayor déficit fiscal por infraestructura y por defensa, aún poniendo en riesgo la estabilidad de mediano y largo plazo por el creciente endeudamiento público. Y el tercer pilar de Trump, y quizás el que genera más interrogantes y el que es menos republicano, menos neoliberal, y que generó una ruptura claramente y una crisis en el Partido Republicano, es su política comercial. Trump, como sabemos, ha hecho un eje de su campaña a la crítica a los acuerdos de libre comercio, el cuestionamiento a la posición de Estados Unidos de favorecer la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio posibles, derogó el acuerdo traspacífico y propone una política mucho más proteccionista. Propone una política en donde se acepte la utilización de la intervención pública para impulsar la industria y para, como él promete, generar un proceso de reindustrialización y de nueva creación de empleo industrial en los Estados Unidos. Ahora, ese proteccionismo genera muchos equívocos, ¿no? Vos dijiste en varias oportunidades que lo de Trump es un proteccionismo selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos sigue siendo y va a seguir siendo, creo yo, una de las economías más abiertas del mundo en todos aquellos sectores donde es fuertemente competitiva. Por ejemplo, la industria armamentista, como decíamos recién. Pero donde está Trump avanzando en la protección, o pretende avanzar en la protección, porque todavía en los hechos no cambió nada, es en la defensa por una parte de los sectores agrícolas, de los sectores rurales, que necesitan seguir teniendo la famosa Farm Bill vigente para impedir que ingresen productos del resto del mundo. Por ejemplo, nuestros limones, por ejemplo, nuestras carnes, por ejemplo, también nuestro biodiesel, que ahora también está con riesgo de ser expulsado del mercado estadounidense. Y por otra parte, parte del componente de la reforma impositiva es la discusión que hay sobre un impuesto transfronterizo. Esto sería una revolución en el sistema norteamericano, es una vieja propuesta republicana que nunca tuvo apoyo suficiente en el Congreso, con la que Trump está coqueteando, y que básicamente implicaría un proteccionismo norteamericano frente a las importaciones del resto del mundo. Y ahí hay dos lobbies que se están disputando el resultado en Washington. Por un lado, los exportadores de Estados Unidos, los exportadores netos, las grandes corporaciones como General Electric, como Boeing, que son principalmente exportadoras, y que están a favor de este impuesto transfronterizo, que las beneficiaría porque tendrían reducciones impositivas por exportar. Y por otro lado, lo resisten fuertemente los Walmart, los grandes importadores norteamericanos de bienes de consumo, que claramente verían un aumento de sus impuestos y también un aumento de los precios finales, con también un impacto en las condiciones de vida de la clase norteamericana. Bueno, en relación con esto último, durante toda la campaña, Trump prometió reindustrializar Estados Unidos, relocalizar empresas que vuelvan hacia Estados Unidos, y tener una política económica en función de mejorar la calidad de vida de los salarios de los trabajadores estadounidenses. De hecho, ganó en el Rust Belt, en el cinturón del Oxido, es decir, una de las regiones que más se vio desfavorecida por el proceso de relocalización de industrias hacia México primero, y después hacia China y Asia. Y sobre este punto hay muchos equívocos, o hay un debate sobre si efectivamente esa política económica va a redundar en un beneficio para los trabajadores norteamericanos. Sobre este punto, Cecilia, estuviste conversando la semana pasada con una alta representante de la Full Seal, que en algún sentido desmetifica esta percepción. Vamos a escucharlo. Estamos reunidos con la directora del Departamento Internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo, Kathy Feinhold. Esta federación reúne a los 55 sindicatos afiliados en todos Estados Unidos y a 12,5 millones de trabajadores en este país. La primera pregunta que queremos hacerte, Kathy, es ¿cómo ven desde la federación la agenda económica de Trump y cuáles son los principales componentes de esta agenda? Bueno, muchas gracias. Yo diría que tenemos que entender primeramente que todos los Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos no porque tenía un plan muy específico sobre la economía, pero decía a todos los trabajadores en este país que iba a cambiar la situación. Y la situación en este país era una situación de que los salarios aquí son muy bajos todavía, que hay un crecimiento de empleo donde no hay empleo seguro, empleo decente en este país. Entonces muchos trabajadores votaron por un candidato, Trump, para un cambio económico. En ese momento estamos todavía viendo que Trump está desarrollando su agenda económica. Vimos en el primer debate sobre el sistema de salud en este país que de verdad que no tiene un enfoque en las necesidades de los y las trabajadores en este país. Un buen ejemplo es que en este país hay mucha gente que no entiende que lo que ellos llaman aquí Obamacare. No se dice Obamacare en los estados. Cada estado tiene su sistema de salud, ¿verdad? Entonces muchos trabajadores no entendieron que en el debate sobre seguro de salud ellos iban a perder acceso a sus beneficios de salud, más Medicaid, que es un programa muy importante en este país para gente con mucha necesidad. Entonces eso es un ejemplo de que lo que Trump está diciendo es que vamos a cambiar la situación económica en este país para los trabajadores, pero en realidad hay muchas contradicciones porque los miembros de su gabinete representan los intereses de cooperaciones. Entonces lo que él está diciendo no es lo que él está haciendo en los primeros pasos que está tomando en su agenda económica. Trump sin duda fue muy crítico durante toda la campaña y también ahora de los acuerdos de libre comercio que ha firmado Estados Unidos, incluyendo el NAFTA con México y otros acuerdos como el TPP, que finalmente es una de las cosas que cumplió en los primeros días en la Casa Blanca, sacar a Estados Unidos del TPP. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de la agenda de libre comercio antes de Trump y ahora con Trump en la Casa Blanca? Yo diría que no ha cambiado. Hemos siempre dicho que tenemos que cambiar las reglas de los tratados libres de comercio. Eso era durante Obama, eso era durante Bush y durante Trump. Lo que ha pasado es que Trump vio un espacio estratégico durante la campaña de que Hillary Clinton no podía decir muy positivamente que ella iba a cambiar el modelo. Y durante la campaña, Obama estaba utilizando su capital político para tratar de aprobar el TPP, el Tratado Libre Transpacífico. Entonces Trump vio un espacio muy estratégico, entonces aprovechó de ese espacio para decir que yo voy a cambiar la situación de comercio en este país. Lo que mucha gente no entiende es que cuando los trabajadores en este país se hablan de comercio, no están hablando de solamente el comercio tradicional. Para ellos, el impacto de comercio en los estados aquí quiere decir que cuando ellos pierden un empleo, ellos pierden seguro de salud, pierden su dignidad, pierden muchas cosas porque aquí no tenemos un sistema de protección social muy fuerte. Entonces aquí el comercio significa un montón de cosas. Comercio es la falta de protección social y muchas cosas más. Y las reglas de un sistema que ha beneficiado más a las cooperaciones que a los trabajadores. Entonces cuando Trump dice que él va a renegociar el Tratado Libre de Comercio con Canadá y México, mucha gente dice que eso podría ser muy positivo. La federación dice que estamos un poco sospechosos porque cuando vemos los representantes que van a renegociar en NAFTA, el Tratado Libre de Comercio, representan los intereses de las corporaciones, no de los trabajadores. Entonces lo que tenemos que decir es que todavía necesitamos un modelo nuevo, no el modelo neoliberal que Obama estaba apoyando y empujando. Y no he visto de Trump una nueva visión. He visto que él dice que yo voy a poner impuestos nuevos en la frontera, yo voy a hacer muchas cosas, pero a la misma vez vemos el cambio del sistema de impuestos para las cooperaciones, vemos unas políticas de cambiar las regulaciones de las cooperaciones. Entonces eso no es un nuevo modelo que va a ayudar mucho a los y los trabajadores. ¿Consideran desde la federación que Trump lleva adelante una agenda pro trabajador? Porque así es como él se presenta, así es como algunos de sus asesores quieren también posicionarlo. Y gran parte de su discurso, en su discurso de Asunción, por ejemplo, que hizo un argumento tan fuerte de comprar productos estadounidenses, de fabricar los productos en este país. ¿Cuál es la visión respecto de esta agenda en donde él busca rogarse ser el representante de la clase trabajadora? Como digo, hay una brecha todavía. Lo que él dice es lo que él va a poder hacer en este país. Hasta el momento yo creo que él no representa los intereses de los trabajadores. Siguen diciendo que él quiere representar, pero como vimos en el debate sobre, bueno, el clima, vamos a decir, como ayer anunció unos cambios en el sistema de clima, aunque él dice que eso va a ayudar a los trabajadores, sabemos que en el largo plazo no ayudará bastante a los trabajadores. Necesitamos un plan para hacer una transición en la economía para cambiar cómo nosotros vamos a enfrentar los cambios climáticos. Otro ejemplo, como yo ya he mencionado, es el debate sobre el sistema de salud en este país. Y ahora estamos enfrentando, el nuevo ministro de Trabajo no apoya a los intereses de los trabajadores. Ayer Trump también cambió una ley que estaba protegiendo. Decía, si una empresa no pagaba bien los salarios a unos trabajadores, ellos no pudieran recibir más los contratos, acceso a los contratos federales. Y cambió esa ley ayer. Entonces, una cosa es lo que él dice, otra cosa lo que está haciendo. Para terminar, en este país tenemos una ley que se llama la ley que te da el derecho para trabajar, que suena muy lindo, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho para trabajar. Pero aquí en este país, lo que significa es que tienen el derecho para trabajar por menos. Que los trabajadores tienen el derecho de no pagar a los sindicatos. Entonces, ahora, pero los sindicatos tienen que representarlos. Entonces, es una manera de tratar de mandar los sindicatos a banca brota y debilitar el movimiento sindical. Y en ese momento, más de 25 estados tienen esa ley. Y dicen que Trump quiere, y los republicanos, quieren llevar una ley nacional para tratar otra vez a derrotar el movimiento sindical. Entonces, yo diría, con esos ejemplos solamente, y faltan muchos más, que lo que él dice, que sigue siendo muy populista y muy dirigido a la base trabajadora, vamos a ver en muy poco tiempo que él va a tener que rendir cuenta a la clase trabajadora. Y creo que no puede rendir cuenta hasta el momento. Una última pregunta, Kathy. ¿Cómo ven desde la federación la vinculación con otras asociaciones sindicales de otros países, y en particular de México, de América Latina, Argentina, Brasil? Nos interesa conocer también su labor de vinculación y coordinación internacional. Perfecto. Para nosotros es clave. Y nosotros tenemos un gran compromiso con toda la región. Participamos en una estructura que se llama la Confederación Sindical de las Américas, CSA. Y entonces, en esa estructura tenemos muchas relaciones. En ese momento, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una reunión con el Movimiento Sindical de México, la UNIT, el Movimiento Independiente de México, porque reconocemos que en este momento, si se dice que se va a renegociar el Tratado Libre de Comercio, tenemos que mantenernos unidos. No vamos a permitir que nuestro gobierno trata de decir que vamos a hacer una cosa positiva para los trabajadores de los Estados Unidos y no para los trabajadores de México o para Canadá. Entonces, estamos formando una coalición trinacional para tener posiciones unidas para decir, esas son las posiciones pro trabajador que queremos ver en la renegociación del TLC. Entonces, y en Brasil y en Argentina, para nosotros, las relaciones que tenemos con esos movimientos son tan importantes en ese momento, porque en ese momento cuando quieren debilitar el movimiento en los Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento brasileño está ayudando con una campaña organizativa en los bancos aquí. En Argentina también, para intercambiar perspectivas, como ellos mantienen la resistencia en contra del proyecto neoliberal en su país, nos da ánimo y nos da muchas ideas. Entonces, ahora es el momento para fortalecer las relaciones que tenemos en la región y seguir resistiendo. La idea de este segundo bloque es analizar el impacto internacional de la política económica de Trump y, sin duda, sus críticas a algunos de los tratados de libre comercio que se estaban negociando, que se están por implementar a nivel global, la amenaza de una guerra comercial con China, de un proteccionismo arancelario, en algún sentido modificó la percepción global sobre el futuro de esta globalización neoliberal. En ese sentido, Cecilia, ¿qué te parece que debate se da a nivel internacional a partir de esta posición del gobierno de Estados Unidos? Es muy paradójico que el gran promotor del libre comercio a nivel global, en todos los foros, a nivel multilateral y bilateral, hoy sea quien está encarnando esta crítica al libre comercio. Trump, hace algunas semanas, impidió por primera vez desde el año 2008 que el G20 se pronuncie a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo. Con lo cual, la verdad que podemos tener un acuerdo parcial, porque efectivamente el libre comercio es un mito, un mito que ha servido para acrecentar la concentración del capital y de la riqueza en manos de unos pocos y no ha favorecido en términos generales a las clases trabajadoras. Pero es un acuerdo parcial, porque en realidad Trump, la maniobra que está haciendo es la de reemplazar un mito por otro. Critique el libre comercio, pero también dice que las grandes víctimas del libre comercio han sido los norteamericanos, han sido Estados Unidos y que los grandes favorecidos, por ejemplo, han sido México o han sido China. O sea, busca echarle la culpa al resto del mundo cuando sabemos que son las grandes corporaciones norteamericanas las que se han favorecido con estas políticas. Por ejemplo, con el NAFTA. También se está desmitificando en parte de la posición de Trump. Trump denostó el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya tiene 23 años. Pero a la hora de la hora, cuando tuvo que presentar una propuesta para renegociar el NAFTA, también su posición es muchísimo más light, muchísimo más tibia de lo que prometió a sus votantes. Y en realidad los borradores que se filtraron de la posición del gobierno de Trump respecto al NAFTA muestran que bajo el paraguas de la renegociación parecía estar queriendo en realidad incluir una suerte de TPP encubierto para cumplir con su promesa, pero en realidad traicionándola. Sí, efectivamente. Uno de los objetivos de esta segunda parte de este episodio es discutir sobre todo qué impacto van a tener estos cambios en la política económica de Trump en América Latina. Y en ese sentido hay que desmitificar que el NAFTA haya servido para promover el desarrollo en México, como dijeron sus defensores. Y sin duda hay que pensar en cada uno de los países qué sectores, qué clases se vieron beneficiadas y perjudicadas por este tipo de acuerdos de libre comercio. En ese sentido, dialogamos con tres economistas de la región, con Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e integrante del grupo de trabajo CLACSO de Estudios sobre Estados Unidos, con Francisco Cantamucto, de la Sociedad de Economía y con José Gantarilla, que es profesor de la UNAM y miembro del grupo de trabajo CLACSO Epistemologías del Sur. A los tres les hicimos la misma pregunta. ¿Cómo se va a ver afectada la región? Una región que sigue teniendo en Estados Unidos un socio comercial muy importante, aunque en los últimos años se ha incorporado China. Una región que sigue teniendo a Estados Unidos como el principal inversor extranjero, sobre todo en México y en muchos países de Centroamérica y en el Caribe, pero Estados Unidos sigue siendo el responsable de por lo menos el 25% de la inversión extranjera en la región y un Estados Unidos que sigue siendo un prestamista fundamental en la región. Es decir, la tradicional posición de Estados Unidos en lo que ellos efectivamente denominan su patio trasero desde el punto de vista económico se mantiene como la potencia hegemónica, aunque en los últimos años fue desafiado por la presencia fundamentalmente de China, que se transformó en el primero o segundo socio comercial de muchos países de la región, también en un prestamista importante y en los últimos años en un creciente inversor extranjero que está desafiando esa hegemonía estadounidense. Vamos a escuchar a Claudio, a Francisco y a José reflexionar sobre cómo impacta entonces esta reorientación de la política económica de Trump en nuestra América. Es indudable que toda la estrategia económica de Trump es una estrategia muy nociva para nuestra región. En primer lugar porque se ha planteado, se ha plantado como un enemigo frontal de México y ha comenzado un paquete de medidas agresivas contra México que sirven como preparación de la pulseada más general que prepara Trump contra sus grandes rivales de Oriente y de Europa. Por eso es que Trump quiere plantear una renegociación muy dura del NAFTA con México en materia de inmigración, en materia de tratados comerciales, quiere subordinar a México, tornar más gravoso lo que ya fue el NAFTA en materia de desnocienalización de la economía mexicana y primarización de la economía mexicana y limitación a todos los recursos que tiene ese país bajo la presión estadounidense. En los términos en los cuales Trump va a negociar a México, esto va a afectar a toda América Latina, va a ser un caso testigo para lo que va a pasar en el conjunto de la región. Yo creo que claramente en todos los planos, tanto la política monetarista como la política ofertista, como la estrategia general de Trump afectan a la región. En primer lugar por una fuerte suba de la tasa de interés, este incremento de la tasa de interés succiona capitales, reduce la llegada de inversiones a la región y puede tener consecuencias muy gravosas si el endeudamiento externo latinoamericano que por el momento es controlado se torna explosivo. Ya hemos tenido en las décadas pasadas experiencias sobre qué impacto tienen el incremento de la tasa de interés cuando una deuda es significativa para los países latinoamericanos. Bueno, acá hay situaciones diversas, no es lo mismo México, Brasil, Argentina, pero en todos está pendiente, sobre todo sobrevuela este efecto de un encarecimiento de la tasa de interés sobre el endeudamiento. En el plano comercial es bastante evidente, Trump planteó una política dura, una política explícitamente nociva en todo el plano arancelario, para arancelario, lo que ha sufrido la Argentina en el caso de los limones, es menor pero es ilustrativo, es simbólico de cómo se va a plantear, de cómo se va a plantar Trump frente a la región y ni qué hablar en materia de inmigración, ni qué hablar en materia de limitaciones fuertes a lo que va a significar el muro, el visado para todos los inmigrantes latinoamericanos. Por lo tanto, yo creo que es una agenda económica bélica, o mejor dicho, es una agenda en términos económicos claramente belicista, frente a lo cual la región tiene que replantearse cuáles son sus prioridades. Todos los gobiernos derechistas de la restauración conservadora apostaban al triunfo de Hillary, todos imaginaban que en estos momentos iban a estar negociando con Hillary un perfeccionamiento del tratado del Pacífico, al cual tendían todos los países. Bueno, el triunfo de Trump ha roto esa sintonía directa que tenía el ciclo derechista regional con el ciclo derechista estadounidense y ha planteado un escenario de crisis, de resultados bastante imprevisibles. Estamos con Francisco Cantamuto de la Sociedad de Economía Crítica. Y la pregunta, Francisco, es cuál es la consecuencia para América Latina de la política que está desplegando Trump hacia el resto del mundo. Bueno, bien. Creo que hay que analizar y desagregar los efectos posibles para América Latina en varias vías. La primera vía tiene que ver con lo comercial. Y en ese sentido, América Latina enfrenta un contexto de baja demanda y bajos precios internacionales desde hace algunos años a esta parte. Esta tendencia se va a acrecentar o al menos sostener en los años que siguen y afecta particularmente a Sudamérica. En términos de los países de Centroamérica y el Caribe, considerando en ese grupo a México, la baja de demanda puede afectar además en los bienes manufacturados, en la industria, que pueda querer reemplazar Trump por producción estadounidense. En caso de que México, por ejemplo, o los países que son productores de maquila para exportar a Estados Unidos, quisieran sostener ese mercado debiendo reemplazar los componentes que antes ingresaban de hace y ahora se está pretendiendo bloquear, deberían intensificar la sobreexplotación de la mano de obra para poder seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense. Lo cual implica un desafío político y social muy importante además económico. En ese aspecto a la Argentina no le golpearía tan directamente porque el comercio de Estados Unidos-Argentina no es tan considerable, pero sí se impactara en Brasil, que tiene un comercio importante con Estados Unidos, no solo en lo cuantitativo, sino cualitativamente. Brasil, la mayor parte de sus exportaciones a Estados Unidos son manufacturas, son bienes industriales. Con lo cual si es desplazado de la competencia, implicaría un golpe importante y un sobrante de mercaderías industriales que bien pudieran desplazar la producción nacional de Argentina. Entonces eso sería por la vía comercial. Por la vía de inversiones, América Latina ha dejado de ser una región fundamental para la inversión extranjera directa en los últimos años que se ha desplazado a Asia. Estados Unidos dedica alrededor del 9% de la inversión extranjera directa hacia el mundo, va a América Latina. Si la política de Trump progresa y esas inversiones se retraen hacia el propio Estados Unidos, habría menos inversiones hacia América Latina. Por cierto, vale rescatar que como el proceso de los últimos 7, 8 años ha estado guiado por fusiones y adquisiciones, cuando viene América Latina viene a adquirir empresas y no a crear nueva capacidad productiva. En este sentido, propuestas como la de Cambiemos, de abrirnos al mundo y esperar una lluvia de inversiones, no son creíbles en el contexto global en el que se insertan. Por la vía de la deuda, que sería la tercer vía que podríamos considerar, América Latina en general y Argentina en particular ha vivido un proceso de desendeudamiento y en ese sentido no está tan expuesto como en otras ocasiones. Sin embargo, en los últimos años, y específicamente en Argentina, desde la asunción del gobierno de Cambiemos, la intensificación de la deuda se ha incrementado sostenidamente. Esto ha ocurrido igual en el contexto regional, es bastante común, porque la mayoría se ha visto afectada por la caída de los precios internacionales no ha producido ningún cambio estructural y por lo tanto debe recurrir a deuda para poder sostener esta fase. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos podría potencialmente complicar esta refinanciación de la deuda y llevar a algún tipo de crisis de endeudamiento. No del tipo de la que vivimos en los 80, porque de vuelta, no venimos de esos niveles de endeudamiento. Finalmente, un elemento que no afecta tan directamente a la Argentina, pero que es relevante de considerar, tiene que ver con las remesas. Que de vuelta a los países del Caribe, Centroamérica y México, que es la segunda fuente de divisas, cualquier restricción al envío de remesas al exterior complicaría las economías. Si además hubiera algún fenómeno de deportación incrementado, como aparentemente estaría habiendo, esto además implicaría una presión sobre los mercados laborales de estos países, que tendrían más mano de obra sobrante y por lo tanto una presión descendente de los salarios. En este contexto, lo que América Latina de conjunto está enfrentando es baja demanda, bajos precios internacionales, y esa es la perspectiva. Si para sobreponerse a esto, incrementa, intensifica la sobreexplotación de la mano de la fuerza de trabajo, o intensifica la sobreexplotación de la naturaleza por la vía, por ejemplo, del fracking y este tipo de prácticas insostenibles, no se nos augura un buen futuro. Estamos con José Gandarilla, que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la pregunta, José, es cuál es la principal consecuencia o las principales consecuencias económicas para México de las iniciativas que está implementando Trump. Bueno, podemos hablar de varias consecuencias, agudizadas evidentemente por una economía que está enganchada con una alta dependencia con los Estados Unidos desde las últimas décadas, a tal punto que podemos hablar que la relación de Estados Unidos con México y lo que ello ha significado para México es comprometer gran parte de su producto nacional, es decir, gran parte del producto nacional depende del auge económico o de la estabilidad o crecimiento que ha tenido la economía norteamericana. En broma se llega a decir que si Estados Unidos se estornuda, a México le da gripe, en el sentido de que quizás un poco más del 20% de ese producto interno bruto corresponda a esa relación. De hecho, cerca del 80% de lo que se exporta y poco más de lo que importa en el sentido de 80, 85% de lo que se importa, tiene también origen en los Estados Unidos. En ese sentido, un primer elemento a considerar es esa situación de la relación comercial, de una relación altamente inequitativa. Un segundo elemento sería evidentemente lo que ha significado la propuesta de edificación del muro, que como todos sabemos, es una propuesta que de hecho desde los años 90 ya está ocurriendo. De hecho, incluso se ha señalado que las plataformas que eran esas plataformas de aterrizaje para la guerra del Golfo, después fueron utilizadas para gran parte de la muralla que existe, del muro que hay ya en cierta parte de la frontera con el país. Pero esa es una medida más bien publicitaria, propagandista, pero que va a tener un resultado claro en términos del retorno de mexicanos, centroamericanos y latinos en general hacia sus propios países, lo que va a tener una consecuencia muy clara en términos de un flujo de migrantes que estará llegando al país. Se habla alrededor de 500 mil por año, cuando menos, es decir, de cerca de 4 mil o 5 mil personas por día ya están regresando al país, con lo que eso va a significar como una presión al mercado de trabajo y al debilitamiento de los salarios reales. Si ya de por sí el salario está muy castigado en los últimos decenios, al punto de que el poder adquisitivo de dichos salarios ha perdido más del 85% de su valor, pues la presión que los migrantes expulsados, las familias disueltas, va a significar una presión muy fuerte hacia los mercados de trabajo, mercados que están altamente deteriorados. De hecho, una de las consecuencias que ya se planteó, ya fue efectiva, fue la imposibilidad de llegada de inversiones ya programadas. No porque uno sea favorable a esas inversiones, sino por lo que muestran como tal en el sentido de un significado muy preciso. La llegada del capital, en este caso lo que estaba comprometido como una inversión de Ford en San Luis Potosí, no es solamente que va a llegar Ford y va a crear nuevos empleos, sino que anteriormente a la llegada de Ford ya se dieron los procesos de reconocimiento del uso de los terrenos que va a tener la fábrica, de la normativa ecológica que no se respeta, de la normativa laboral que, como todos sabemos, en esas plazas digamos manufactureras o comerciales tienden a ser plazas con muchas características de precariedad. Sea el caso de, por ejemplo, los empleos que ofrece Walmart o otras compañías de comercialización de productos que impiden la sindicalización, la nulificación de los contratos colectivos. Pero además de eso, que ya son empleos desfavorables en ese sentido, pues se habla de que el retiro, por ejemplo, de esa inversión, que era alrededor de 800 millones de dólares, pues significó también una posibilidad de que esas plazas como empleo se tradujeran en un movimiento hacia los Estados Unidos por las amenazas impositivas. Eso puede significar también reducción de la inversión como otra de las consecuencias más claras que puede tener la llegada de Trump. Escuchando a estos colegas, me parece que queda bastante claro que se mantienen algunos interrogantes respecto de cuál va a ser el impacto y los resultados de la política de Trump al interior de Estados Unidos y cuánto realmente va a poder avanzar de sus promesas y si eso va a generar beneficios o no para la población norteamericana, para su clase trabajadora. Pero hay pocas dudas respecto de que las consecuencias para nuestra región, para América Latina, van a ser sumamente difíciles, sumamente negativas en el plano financiero, comercial y de inversiones, lo que genera riesgos, genera desafíos y también, por supuesto, que habrá una oportunidad en el caso de que los gobiernos de nuestra región se decidieran nuevamente a tomar su propio desarrollo en sus manos y apostar a la integración regional como la única forma posible de desarrollarse y de insertarse en una economía global más competitiva, que crece poco y que solo acrecienta la desigualdad. Sí, a mí me parece también que el nuevo contexto que impone Trump a nivel internacional muestra el fracaso de los gobiernos neoliberales de la región que apostaron a una profundización de la globalización neoliberal y a incorporar a sus países a los tratados de libre comercio que se están discutiendo. Me parece que es una oportunidad, es un gran riesgo y sin duda una situación compleja desde el punto de vista económico para América Latina, pero, como decía Cecilia vos recién, es una oportunidad para retomar la senda de una integración regional construyendo mayores niveles de autonomía. Hasta la próxima, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!